Música Hace más de 50 años que ando en moto y he viajado muchísimo pero nunca me había pasado de que algo se me cruce a tal velocidad en plena ruta veo una moto que se cruza sin luces y que sale desde un camino vecinal con pastos más de un metro para no embestirlo de frente tiré la moto a la banquina tuve en la pierna fracturas de los metatarsianos en la parte derecha el hombro y cuatro costillas quebradas y desplazadas el casco se partió seguramente con el impacto y era un casco de seguridad y una lesión importante en el malar superior en el ojo en el frontal y en el occipital dos dos fisuras y lo más grave que había una fisura de la base de cráneo eso fue en diciembre y todavía tengo secuelas recuperación no sé cuánto va a llevar y si habrá recuperación total son tres o cuatro cosas de noche de noche no con lluvia no con extremos fríos tampoco porque a mí me ha pasado por ejemplo en un viaje con mucho frío de parar con la moto y no sentir las piernas y que la moto se caiga arriba de uno la moto mía es una moto grande con buen freno buena reacción pero igual la velocidad siempre corre en contra usar el casco en la ruta es muy útil tiene que ser un muy buen casco porque el mío era muy bueno y se partió en tres yo creo que en la ciudad el casco siempre es importante pero es más importante para los acompañantes por una promesa que le dice a mis hijos a mis nietos eso voy a andar en moto pero no voy a hacer viaje ¡Gracias!